hola ony carnales de anime en gomen cómo están y bueno esta es la presentación de este canal el cual está dirigido al anime y al manga en general yo soy goedi y quiero mostrarte todo lo que podrás encontrar en anime en gomen reseñas resúmenes reviews teorías y un gran etcétera básicamente todo acerca del mundo el anime y del manga si eres nuevo dale este botoncito y bienvenido a anime en gomen